Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Delirio Zelda Mayoraz Mask Después de un tiempo buscando... Hey, 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 ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo Se llama... ¿Cómo te llamas, camarada? ¿Cómo te llamas? Se llama... Café Café, ven para acá Café, 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 con leche Después de haber tenido unos serios problemas con... A ver, ¿cómo es? Ahí está Después de tener unos serios problemas con los save steps Perdí todo lo que hice Eso pensé yo Perdí el punto save que tenía guardado toda la información Hasta el momento donde llevo grabado ahorita Y al parecer... Este es Al parecer... Eh... Creo que lo encontré Este es donde me quedé No sé si observan Ya tengo la... El último video Tuve la... Espada Esmeril Estas son las máscaras que llevamos hasta el momento Hemos vencido dos jefes Aquí, bueno, está la espada Esmeril Tenemos las canciones Tenemos todo Al parecer... Ya tenemos todo... Encontré el punto save adecuado Mira, vamos a hablar con la rana De una vez Y... Pues no había podido subir este... Este... Let's play Fueron unos cuantos días Y tampoco es como si a la gente le importase No hay mucha gente que me mira Pero... A ver, ¿qué dice? Oh, don Jero Crack Ha pasado mucho tiempo ¿Qué... ¿Qué le ha traído hasta aquí? Crack Crack ¿Puede ser? ¿Ha llegado hasta aquí solo para buscarme? Ah, no necesita decir nada Crack Tras ver esa cara Lo entiendo Crack Es verdad Pero... Había oído que aún era invierno en las montañas Crack Cuando llegue la primavera Iré a las montañas Así que Crack Nos vemos de nuevo Y desaparece mágicamente Sí, tenemos que hablar con muchas ranas Para que muchas ranas apare... Que sé que... Se ve extraño, eh Link Quítate la máscara Porque te ves raro Eh... Sí, estuve... Perdí el save Sí, fue un pedo encontrarlo, eh Déjenme decirles que fue un show Ahora vamos a obtener esta máscara La, 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 la Dijeron que tocaba demasiado alto Cuando estaba practicando en mi habitación Se enfadaron Sish Ahora estoy triste Pensaré solo en... Pensaré solo en el pasado Para mantener mi mente ocupada Ah, sí Eso haré Estimado... Estimado invitado Hace mucho estaba en... En una compañía... En una compañía de animales Con perros Y burros Y demás ¿Cómo... 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 Puede... Irse un hombre? El motivo es que un hombre también es un animal Mi niño Todos eran geniales Pero había una cosa que no me gustaba ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el perro era el líder? ¿Fue debido que yo tenía algo malo, señor? Oh, ese perro era un líder increíble Siempre tenía una... Compañía estelar Andaba igual que los animales trabajaban en ella Wow, este hombre está loco, eh Es la... Es la razón Que la... De que el... De que robara La careta del perro La robé La quería porque era la careta del líder Pero ya no la necesito Te la daré... Ok, gracias Obtenez la careta del... Premen... Es la careta del... Es la careta líder El líder... El líder fue un buen instructor Sus miembros maduran... Maduraban rápidamente Y se hacían adultos al instante Guru... El músico ambulante Ha sido añadido a tu cuaderno Escuchaste su confesión de culpabilidad Ha sido añadido a tu cuaderno Eh... Si... Algo tenemos que hacer Al parecer Porque ya lo añadimos al cuaderno Eh... Si No... Algo... Ah, si Por ahí... Grabé... Acabo de grabar algo Antes de este capítulo Grabé... Una cierta... De cosas Ciertas cosas En donde ya les estaba explicando Que vamos a... Ahora si vamos a ir A desencadenar los ranchos A los ranchos Los sucesos del rancho Romani Y... Pues nada Voy a hacer... Voy a regresar en el tiempo Ya que obtuve esa máscara Que era la única que necesitaba Porque necesito empezar a hacer Los eventos del rancho Romani En el primer día Porque no recuerdo muy bien Eh... Cómo hacerle Entonces voy a obtener Mis 100 rupias de cajón Y de ahí Nos vamos ya directamente a... Al rancho Romani Un momento Muy bien Ya... Ya estoy aquí Ah... Necesitas algo así Depositar Necesito depositar Sí, sí, sí Venme lo que quieras Yo sí Dejo que me veas todo Nene Espero que seas mujer Espero que seas mujer Y... Pues así Ay... No sé qué contarles Estuve grabando ahorita En este momento Estuve grabando Crackdown No sé si para cuando suba este video Ya esté... En... Arriba Me imagino que sí Voy a subir este video Junto con uno de Crackdown Y... Y nada Este... Espero A ver cómo era Tu, 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 tu Ahí está Entonces Crackdown es un juego Muy padre Tienen que verlo Eh... Es uno de mis juegos favoritos Es un sandbox De... Que va de un policía Genéticamente alterado Y... Destruya O... Eh... Eres creado Específicamente para derrotar A todas las bandas criminales Que existen en En una ciudad llamada Pacific 7 Es buenísimo el juego Buenísimo Mmm... Es fácil No... No es muy difícil La primera vez que lo juegas Sí es muy difícil Pero yo me lo acabé muchas veces Y ya me sé los trucos Y las mañas de ese juego Entonces No me... No me complica En lo más mínimo Eh... Con... Eh... Hacer cual... Eh... Ah... El juego No me... No me... No me presenta complicación alguna Me morí varias veces O sea Antes de grabar este video He estado grabando Grabé un poco de Crackdown Grabé Un capítulo de Minecraft Que lo tenía planeado Eh... Minecraft Quería grabar dos capítulos de Minecraft Pero no me dio chance Porque como tengo Eh... Minecraft Necesito planear Y... Y saber que tengo que hacer En cada gameplay Me... Me cuesta Me cuesta Entonces vamos a... Espérame Primero vamos a poner la máscara Goron Y vamos a ir aquí Porque quiero saber Primero cuánto cuesta Aquí no es Primero quiero saber Cuánto cuesta Porque necesitamos Una bomba Goron Que... No sé si se acuerden En episodios pasados O... Aprendimos a utilizar Pólvora Goron Y ya la podemos conseguir Directamente aquí En Clackdown Oh Goro Eres un Goron Así que debes ser capaz De llevar un barril de pólvora ¿Verdad Goro? Así que... Compras un barril de pólvora ¡Wow! 50 rupias Goro Eh... No gracias Si cambias de pólvora Vuelve a verme Goro Estaré aquí un buen rato Goro Perfecto 50 rupias son las que necesito No más No menos Eh... Como les digo Ya aprendimos a hacer esto Del... Goron Y... A ver Hablar Ah sí Y... Por alguna razón No, no quiero depositar No quiero depositar Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Eh... Grabé Minecraft Grabé... Varios capítulos de Crackdown Y ahorita pues me dispongo A grabar Zelda Eh... No me cuesta mucho Grabar Zelda Me cuestan más Grabar los de Xbox Porque como esos Los hago directamente De mi consola Este... Requieren más edición Y requiero de más Cosas Aquí ya no más lo grabo Grabo lo que estoy haciendo Copio Bajo Hago algunas ediciones Que pues ustedes no ven las ediciones Pero yo lo hago Para que el gameplay quede más Agradable a la vista Pero sí Lo compraré Es muy caro Muy muy caro El barril Gorón Pero bueno Los barril de pública Que hacen mi instrucción Son exactamente Potentes Extremadamente potentes Gorón Vuelve a verme Si te quedas Ok Eh... Como les digo Eh... Es que se me van las cabras Grabé eso No me... No sé No sé No sé qué más les puedo contar Ay... Creo que no tengo todavía La canción del vuelo De ese lugar No Bueno, vámonos 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 Uh... Creo que es por aquí Si no me equivoco Si no, bueno Ya tenemos Mana suficiente Como para andar de rol Por todo Era por el otro lado Es por el otro Es por el otro lado Gorón Y así O sea He estado grabando Un poco de Ocarina Ahorita estoy grabando Ya pues Mayoraz Mask Que como Lo dejé al último Porque es el que Menos me cuesta Técnicamente hablando Pero aún así Me cuesta Porque Cada video Está estructurado De una manera Para No perder el tiempo Agarrar Tener siempre El hilo El hilo El hilo De todo lo que voy haciendo Parece que no Pero tardé meses En conseguir Todo lo que necesito Todo lo que necesito En cuestión de De saber Paso a paso Porque como les digo Este juego Yo nunca lo he jugado Solo he visto Gameplays de ello Y pues Así ¿Tingle? Ay no Tengo dinero Bueno No, no, no Lo siento camarada Ahora vamos a hacernos Goron Y vamos A Por La cosa esta El barril De polvo Va Quítate camarada Quítate Quítate camarada Muy bien Y ahora Sacamos Flechillas Flechillas Que debí de haberlas dejado ahí No sé por qué No las dejé Y Hop Hop Listo 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 A ver ¿Tú qué nos tienes que decir? ¿Eh? ¿Eh? Mientras esté abierto el tráfico No importa Si pinche huevón No, no es un huevón El wey El wey se la Estuvo trabajando Todo El tiempo Que bueno Hoy es el primer día Y es apenas Acaba de empezar a A Gra A empezar a trabajar Pero Él Trabaja dos días enteros En romper esa piedra Me consta Eh Muy bien Aquí no hay nada interesante Y para que sea rápido Vámonos con el Garan Poder Garan A mi Vámonos con el ¿Qué? Mira ¿No es tu caballo? Épona Épona Soy un Garan Soy un Garan Mira lo que me he convertido Pero no sigo siendo mi caballito A ver ¿Qué quiere la muchachona? La muchachona ¿Qué quiere? ¿Eh? ¿Quién eres tú? Soy Romani Me pusieron el mismo nombre Que al rancho ¿Cuál es mi? ¿Cuál es tu nombre? No diré mi nombre No te conozco Mmm Bueno Vale ¿Qué te parece ¿Qué te parece Saltamontes? En Ese es el nombre Que te da Romani ¿Qué tal si yo te llamo Pendeja? ¿Eh? ¿Qué tal si yo te digo Pendeja? ¿Eh? ¿Ves? Lleva ropas verdes Y hace ruido Cuando andas Así que Eres como un saltamontes Sí, pues tú eres una pendeja Romani Estaba Estaba practicando Para esta noche Esta noche Ellos vendrán ¿De qué Chingados me estás hablando ¿Eh? Ellos Ellos vienen por la noche Cada año Cuando se aproxima El carnaval Vienen montados En una bola brillante Y resplandeciente Bajan muchos Muchísimos La vaca Este es El espíritu Que hay que tener Saltamontes Entonces vale Voy directa Voy directa A mi estrategia Ellos aparecerán Por todo el rancho Se aproximan lentamente Al gran Al gran Gran Granero Así que Dispara las flechas Para que no Puedan acercarse Lo entiendes Y no debes Alejarte Del gran Salta Montes A practicar Si pendeja Hay 10 globos Con forma de fantasmas En el rancho Así que Date prisa Y explótalos Todos Si tardas Más de 2 minutos Estás eliminado El recto De la cual Es de 1 minuto Bueno Creo que es 1 minuto ¿Estás preparado? Si Creo Muy bien Esto es difícil ¿Saben? Porque No Es muy bueno Esto ¡Ah! ¡Quítate! Esta canción Me encanta No sé Como que me No sé Como que Me recuerda A los Los viejos Tiempos A ver Preferiría No estar Encima del caballo ¿Sabes? Romani Ranch A ver No creo Lograrlo Dentro Del minuto Pero Pues Ni modo Ni modo Mientras Mientras No me descalifiquen Por no hacerlo Dentro del tiempo Todo está bien Todo tranquilo Todo tranquilo Esta historia Esta historia Está basada En un Cuento real O bueno No es un cuento Es como Una historia Que pasó Pero ahorita Ahorita les comento Déjame Me concentro Me tengo que concentrar En explotar los globos Porque pinches globos Hijos De su buena madre He Un No Uy Casi Vale Lo hiciste Gracias Gracias Si te pasas todo Muy de tus balas, verga, eh Vosotros Dos trabajáis muy bien Juntos, trabajáis A ver, ¿qué quieres? Te enseñaré la canción para llamar a caballos Saltamontes Creo que sí, pendeja Continuad juntos y practicad Un poco más Uh, uh, uh Uh, 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 uh Sí, sí, la muchachini Tiene tan buena voz que ella no necesita instrumentos Ella dice, con mi voz yo la armo Tu, 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 tu Ah, me equivoqué Lo siento, lo siento, lo siento Yo sé que tú eres un experto Pero yo no Yo no Eh, canción de Epona Ay, güey Ando bien cansado No tienen ni idea Bien cansado que ando Es la canción de Epona Es la canción de dos amigos ligados Por la confianza Sí, gracias, pendeja Cuando tus flechas dan a los globos Explotan y ya está Pero Pero los auténticos continúan apareciendo Si llegas al granero Si llegan al granero Perdemos O irán con los primeros rayos del sol Así que Debemos mantenerlos fuera Hasta entonces ¿Lo has entendido? Sí La operación comienza esta noche A las dos Estaré esperando Estaré esperando en el granero No, tarde Romani La chica del rancho Has sido añadido tu cuaderno Has aceptado el trabajo de ayudante nocturno Has sido añadido tu cuaderno Ok Entonces yo creo que Tendré que Esperar Hasta la noche Y pues nada Eso Ya está No sé Creo que eso es todo Lo que tengo que hacer Entonces Los veo Cuando empiece La oleada De marcianos locos Bye Muy bien Creo que mientras esperamos Podemos obtener una máscara más No estoy seguro Haciendo esto Se Se lo He oído decir a mis abuelos Dicen que la luna va a caer Con lo grande que Seguro que arrasará Con este rancho Ah Oh bueno Lo único que siento Es no poder ver a estos Pequeñajos Como gallos De primera El cuidador de pollos Ha sido añadido tu cuaderno Muy bien Entonces vamos a empezar a La 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 misión No sé si ustedes Han oído La historia Del flautista De Amelie Este Ha salido Muchas caricaturas Muchas cosas Yo Realmente No conozco mucho De la historia Pero sé Esta máscara Está basada En esa En esa En ese cuento De los hermanos Se supone que es De los hermanos Grimm Donde Un flautista Es contratado Por una ciudad La ciudad se llama Amelie Y lo contratan A él Porque la ciudad Está llena De Lo que son Ratas Está infestada De ratas Y a él Lo contratan Para Porque él dice Que con su flauta Él asegura Que con su flauta Él va a poder Llevarse A todas las ratas De ahí Con Con su canción Él tiene una canción Mágica Me imagino Que es El dueño O el presidente Lo que sea De Amelie Lo contrata Le dice Que está bien Y Al final Pues Él En la noche Cuando Las ratas Están fuera Él se lleva A todas las ratas Del Pueblo Cantando esta canción La canción Del flautista De Amelie Al día siguiente Cuando él Va a recoger Su paga La ciudad Por alguna razón No le está Nada agradecido Y le Le niegan El pago Y se enojan La ciudad Lo quiere Desterrar De la ciudad Lo quieren Desterrar De la ciudad Él Por venganza O por enojo Él toca Otra canción Mágica Y lo que hace Es llevarse A todos los niños De la ciudad Con otra canción Que porque su Su canción Era mágica Con esto La ciudad Está muy triste Y muy enojada Y le piden Perdón Y todo Pero él Está muy enojado Y no le regresa A sus niños Entonces De eso va la historia La historia Realmente trata Del secuestro De muchos niños En la ciudad De Amelie Es una historia Triste Pero en las caricaturas Lo han satirizado Bastante Para hacerlo Digerible Ante el público Pero es una historia Bastante triste Ok Bueno No lo entiendo Puedo ver a mis Poyuelos Con esa cresta Y todo Ya no tengo Más quejas Estoy Perfectamente Satisfecho Aquí Te entrego esto Ta 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 Obtienes la capucha De conejo Menudas orejas Tiene Podrá Ayudarte Ok Eh Si Si Esos Chicuelos Son Todos gallos Jeje Cumpliste los deseos De juventud Ha sido añadido Tu guarno Muy bien Entonces Yo creo que Ya Entonces esa es la historia O sea Esta careta Está basada En la En El flautista De Amelie Es una historia Bastante Difícil O dura No se Como Como se le puede decir Pero Esta careta de conejo Yo la quería Porque Te hace Correr muy 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 Rápido Y tus ataques Son más fuertes Entonces Si ya de por si La espada es Medio Es Dura Dura Y fuerte Con la capucha De conejo Es aún más Dura Y fuerte Entonces Yo creo que Eso será todo Ahorita Voy a Pues Cuando inicie El ataque De Link 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 Es muy Rápido Es muy Rápido Amigo Eres muy Rápido Cuando empiece El Los eventos De aquí Del rancho Romani De los Extraterrestes Blackos Los veo Entonces Ahorita Los veo Muy Bien Ya estamos Cercas De las Dos De la Noche Pero Eh Eh Yo había entrado Aquí a esta casa Yo me acuerdo Ah Yo había entrado A la casa Ahorita Bueno Vamos a tener Que esperar Porque Como la La cosa Empieza De seis En seis Yo creo Le puedo quitar Leche Va acá No Bueno Ahorita Nomás estoy Esperando A que den Se supone Que tengo Que estar Aquí En el Granero Espe Rupia 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 Entonces Pues ahorita Vamos a Esperar A que den Las dos Las dos Ya Van a dar Las dos Ya son Las dos Eh Ya estoy Aburrido De esperar Ya He estado Aquí Como menso Esperando A ver A que horas De lincha Que sean Las dos Y aquí Está Romani Por favor Espera Un momento Ok Hablar Que quieres Es casi La hora Encárgate De las cosas Fuera Saltamontes Si tienes Un mapa Estúdialo Atentamente Ay No Mames En serio No Dejes No Tengo ¿Qué ¿Qué De cogerlas Cuando las Necesitas Ya Vienen Rápido Escondan A los Niños Creo Que no Tengo Un mapa Creo Creo Eh No estoy Seguro No No tengo Mapa Esto va a Ser más Difícil De lo que Pensé Bueno No importa Lo vamos A hacer Sin mapa Yo creo Que Esto Si Se puede Listo 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 Los Aliens Aparecen En el Mapa Entonces Es Bastante Es Mejor Tener un Mapa Porque Aparecen Ahí En donde Están Y Cuanto Falta Para que Lleguen Los Aliens Pero Pues Nosotros Estamos Aquí Alrededor Y No Creo Que Hay Ningún Problema Por Ese Por Ese Asunto Eh 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 Parece Que No Eh Pero Pero Como Que Así Le hacemos A la Pendeja Y Luego No No Llegamos Eh Esta Esta Misión Está Basada En Un Cuento Bueno Una Historia Una Historia De Lo Lo Pasa Es Una Historia Que Pasó En Si No Me Equivoco En Virginia Virginia De los Estados Unidos Eh Unos Chavos En La Así Como Me Acuerdo De La Historia Más O Menos Eran Como En Estaban En Las Montañas Y Empezaron A Escuchar O O O O Cosas Locas Y Fueron A Checar Y Resulta Que Había Un Que Como Lo Están Viendo Ahorita En Este Momento Y El Monstruo Despedía Ciertos Gases Y Cosas Así Se Supone Que Es Una Historia Real Que No 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 Pero Por Que Como Llegaron Como Llegaron Como Chingados Llegaron No 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 Como Llegaron No 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 Bueno Ahí Pueden Ver Como Como Es Perder Y Así Se Llevan A Las Vacas Y Pues Así Y A su Vez Se Llevan A Robani Si Así Como Lo Oyen Se Llevan A Robani Y Lamentablemente Si Nosotros No Hacemos La Misión Eso Significa Que Si Nosotros Nunca Hacemos Esta Misión Arroman Y Se La Llevan Se La Llevan Los Anenígenas Y Pues Ni Pedo Ni Pedo Cabrera Ni Pedo Vamos a Ver Que Más Pasa Al Parecer Pues Ya Ya Estábamos A punto De Ganar Que Que Dice Está Cerrado Por Dentro Ok Bueno Vamos a A ver Vamos a Ver Sistema Restaurar Porque puse un Safe State Por si Me equivocaba Aquí Está Listo Vamos A Volver Ya Vienen Vamos A Poner El Safe State Otra Vez Pero Esperen Esperen Yo ahorita Les digo Donde pongo El Safe State Aquí Vamos a Poner Un Safe State Muy Bien Bueno Pues Ya Vieron Lo Que Pasa Si Ya Les Enseñé Lo Que Pasa Si Si Perdemos La La Misión Ven Lo Que Les Digo Por Hacerme La Por Hacer La Pendeja Y Por Hacerme El Pendejo Ahí Estando Menseando Y bobeando Contando Historias Y Nada Más Perdí La Misión Perdí La Misión Me voy a Poner Más Al Tiro Ahorita Ya En Este Momento Ya Ya Estoy En Fase De 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 Ataque Fase De Ataque Fase De De Puta Puta Fleshía Por La Colilla Como Tenemos Las Las Orejas De Conejo Es Un Poquito Más Fácil No Es Tan Fácil Pero Pues Es Un Poquito Más Fácil Vamos A ver Esta Aquí Esta Aquí Esta Aquí Ah Según Esto Ah Si Si Nosotros Eh 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 Oh 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 Esperen Esperen Quiero Que Quiero Que Hay Alguien Más Cerca Si 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 Uh 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 Rápido 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 Se están acercando Ching Cazupinchi Madre Vamos 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 Se están acercando No 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 dejes que se acerquen Link Por favor Esto Esto es Difícil Eh No No crean que es tan fácil Como parece Parece fácil Pero no lo es Vamos a ver No los puedo atacar Mano Mano a mano Por así decirlo Lo que me preocupa Es este Güey Que ahorita no lo vi Y por poco Me 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 mata todo Ya va a amanecer Ya Ya nomas estoy esperando A que amanezca Porque Es aguantar Es aguantar 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 duro Aguantar duro Aguanta vara Vamos a ver si hay alguien detrás No voy a ser No voy a ser No voy a ser Si Si hay alguien detrás Listo Ya vencimos Uff 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 Y recontra Off Que Hasta cierto punto Quería enseñarles También como Se perdía Pero lo Iba a hacer Después de ganar No planeaba Perder Ahorita Lo hemos hecho Hemos ganado Gracias Muchas gracias Gracias a ti Las vacas También pueden Dar las gracias Este es el agradecimiento De Romani Cuando lo Bebas Toma un Toma un Gran trago Como hacemos aquí En el rancho Obtenemos Una botella de leche Me vale madre la leche Lo que me importa Es la botella La verdad Ok Cinco caras Es casi La hora De que se Levante mi hermana Así que debo volver a la cama Luego te veo Pequeño Héroe Que tal Muchachas Y más unas fanfis Que te parece Que te parece Unas fanfis Acá Tu sabes Tu sabes Ya tu sabes Bueno Creo que Eso es todo Lo que tenemos que hacer Y No estoy seguro Si tengo que hacer ahorita Lo de Lo del rancho Las Lo de Romani De Oh Me encanta La pantalla Como se hace Más chiquita Chon chon Oh My Gosh Oh My Gosh Pum Amanecer Del segundo día Quedan 48 horas Y así Amanece En el rancho Romani No estoy seguro Eh Lo del evento De De aquí Mira A ver Vamos a ver Oh Hola Romani También va a llevar Nuestra leche A la ciudad Reloj Debes Debes Vigilar Este Bular De otro modo Las bajas Las vacas Se quedarán Se quedarían Solas Si Hermana Voy a ir En carreta A la ciudad ¿Quieres que te lleve? Saldré a las 6 en punto De la tarde Así que Únete A mi Si quieres Créeme A la Duele del rancho Así Añade A tu Cuerno Ok Hay que esperar A las 6 ¿Qué dijo? 6 de la Mañana No 6 de la Tarde ¿No? Ok Bueno Lo que pasa Es que Creo Que aumenta De 12 En 12 La El tiempo Pero A ver Espera un momento Voy a checar eso Al parecer Si Tengo que esperar Pero Ya creo que Ha dado la hora De acabar Con este Video Entonces Próximamente Más De Let's Play The Legend of Zelda Mayoraz Mask Bye